Es legalizar todo esto que he mencionado, es legalizar lo que en la práctica ya se ve hablando a lo largo y ancho del país. Es simplemente poner en la ley. Pero no conforme con eso, si nosotros revisamos la reforma laboral de diciembre del 2012 a la realidad actual, vemos cómo a pesar de que se establecen algunas condiciones para los otros, se están contratando en muchas empresas, se están subcontratando, desviniendo a trabajadores, perdiendo la estabilidad del empleo, la antigüedad y están subcontratando a trabajadores, a pesar de que la ley establece una reglamentación muy específica de cómo debe ser la subcontratación. Sin embargo, pues va más allá. Y si a esto le sumamos una serie de criterios de las autoridades laborales, vemos cómo en la práctica se vienen violando permanentemente los derechos de los trabajadores. Hablo de casos muy específicos. Está el caso del ESMED, en donde ellos, de acuerdo a la ley, ellos tendrían derecho a ser contratados como en la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, ha habido una serie de maniobras jurídicas para que esto no sea así. Estamos hablando de Sandak, en donde una empresa, en donde los trabajadores se encuentran con la sorpresa de que de la noche a la mañana la empresa cierra, la fuente trabaja. Cuando los trabajadores se emplazan a huelga, la autoridad después del juicio dice que no tienen derecho a la huelga, en virtud de que la empresa ya había cerrado antes del emplazamiento. Esto es una verdadera aberración porque esto deja en total estado de indiferencia a todos los trabajadores de este país. En el caso de Honda, en donde a petición del patrón, pues hay que cancelar el registro sindical porque es un peligro que los trabajadores tengan un registro sindical independiente, creado, promovido por los propios trabajadores. Y bueno, hay una cancelación del registro, en donde esto, de acuerdo a la ley, no se apega a los derechos o el procedimiento en donde debieron de haber consultado a los trabajadores de instalación. Por el caso de Continental, que es una industria llantera, en donde es aún más preocupante, en donde a petición del patrón solicita la desaparición del contrato ley y después de un procedimiento jurídico, la autoridad finalmente emite un laudo donde dice, donde establece que el contrato ley se aplica en toda la República Mexicana para la industria de Lula, pero no es aplicable para Continental ni para sus sindicatos. Esto es una aberración porque es como si la ley federal del trabajo se aplicara para todos, menos para un grupo de trabajadores y una empresa en particular. No está funcionando el... ¿Por qué no se muestran? Sí, no se muestran. ¿Qué hacemos el... No, sí, está bien. Ok. Bueno, y si todas estas cuestiones, pues no se está pegando a lo que establece la legislación laboral, y ante eso hay, pues una serie de manifestaciones de inconformidad por todos lados, y luego la pregunta o el cuestionamiento que se hace por qué los trabajadores se expresan de alguna manera con ciertas actitudes hasta cierto punto de violencia. Si bien es cierto, no estamos de acuerdo con las expresiones violentas, pero hay una desesperación de los trabajadores en México, una desesperación en donde, por un lado, los bajos salarios, por otro lado, no hay estabilidad en el empleo, el desempleo se ha incrementado, el subempleo sigue creciendo, cuando se recurre a la justicia laboral, si es en la forma colectiva, bueno, estos ejemplos que señalaba, son clara muestra de cómo se aplica la ley en nuestro país. Pero si vamos a los casos particulares, cuando un trabajador es despedido y reclama la reinstalación de su fuente de trabajo, pues esto es un verdadero guía crucis, porque el trabajador puede durar 5 años, 6 años, para que lo resuelva. Y con la modificación de que ahora se establece una ley que los salarios que ha ido se pagarán alrededor de 12 meses, al término de un año, por lo que corresponde a un año, bueno, pues esto deja en total estado de indefensión y por eso hay molestia, hay mucha inconformidad y muchas expresiones en todo el país de esta molestia con el sistema laboral medical, con la inconformidad de que no puede resolver sus problemas todavía del empleo, pero tampoco puede resolver sus problemas cuando recurre la justicia a la laboral. Esta es la realidad con la que vamos a participar este final de mayo y donde esperamos que sea una marcha muy nutrida, donde se expresen las distintas inconformidades que están en el ambiente y esperamos que el gobierno, las autoridades, hagan caso a este reclamo de los trabajadores de distintas partes del país. Bueno, comentando la información que mencionaba el compañero, queremos comentar que a fin de cuentas a este primero del año arribamos con los mismos problemas de hace más de 100 años cuando se dio la lucha con los mártires de Chicago. En ese tiempo se luchaba por mejorar un salario mínimo, por tener un salario de acceso a un salario mínimo y tener una jornada de trabajo que se manejaba 8 horas para trabajo, 8 horas para dormir y 8 horas para la diversión. Creo que esa lucha consideramos que en estos tiempos se ha ido disminuyendo, el neoliberalismo ha ido ganando nos terrenos en ese sentido a los trabajadores y creo que nos quieren regresar a la cuestión del esclavismo. La reforma laboral, como ya se comentaba, cumple con el parte de ese papel porque a fin de cuentas no se han creado empleos independientemente de lo que maneje el sistema de gobierno, no se han incrementado los salarios, es más, cada día los salarios se están desvividiendo. Cada día con el argumento de la competencia internacional las empresas están destruyendo los contratos colectivos de trabajo porque manifiestan que hay una competencia desleal con su contraparte, con otra empresa que hace lo mismo, pero que tiene diferentes condiciones de trabajo y por lo tanto diferentes salarios y prestaciones también. Eso nos lleva a que todos los principales corporativos a nivel internacional estén haciendo comparaciones si quieren pagar salarios más bajos argumentando que ya no son competitivos si siguen sosteniendo los mismos salarios. Yo creo que eso a fin de cuentas es una falsedad que maneja los mismos patrones y el gobierno cuando de alguna forma sabemos que los salarios que se pagan en los diferentes países son más altos que los salarios que se pagan aquí en México, sobre todo con estos monopolios internacionales, estos corporativos internacionales que controlan X producto del trabajo. Pero gracias al mismo sistema pues hemos se está dando esta situación y creemos que de alguna forma pues eso nos lleva a que las condiciones de trabajo y las condiciones de salario se vayan siendo cada día peores en ese sentido. Yo creo que lo importante es cómo de alguna forma los trabajadores nos organizamos independientemente de toda la represión que se está dando, la criminalización que se está dando haciendo también de las luchas, el hecho de defender ahora el derecho al trabajo, el hecho de defender el tener un salario digno, el hecho de defender el que tenga estabilidad en el empleo pues ahora se vuelve una criminalización y por eso de alguna forma se nos acusa de que somos revoltosos y que estamos atentando contra la nación en todos los sentidos. Pero ¿qué hacer? La cuestión es que por un lado el gobierno y los que aprueban a fin de cuentas los patrones y el gobierno prometen que es una reforma laboral para tener mayores beneficios y eso ya lo estamos comprobando que no es cierto. Los mismos programas de televisión o la publicidad que la hacen la hacen en la televisión y en la radio en donde ya hay equidad de género inclusive en ese sentido no existe equidad de género tampoco. El hecho de que hayan metido algunos artículos en el sentido de que habrá este se castiga vamos a decir el acoso laboral bueno es una parte pero no hay ningún comprendido en ese sentido las mujeres siguen siendo discriminadas si hacemos una revisión en los diferentes centros de trabajo. Por el otro lado los mismos representantes oficiales de los sindicatos pues no van a proponer o no van a hacer que se respeten los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras y trabajadores principalmente y en ese sentido por eso decimos que creo que a más de 100 años de la lucha de los martes de Chicago pues creo que vamos nuevamente hacia ese rumbo y nuevamente tendremos que dar una lucha de los trabajadores reales en ese sentido. Por eso manifestamos que en este primero de mayo pues decimos nosotros como falta decimos estamos indignados no estamos encarbonados y eso pues no se queda para la reflexión y bueno de alguna forma ese es el mensaje que damos y consideramos que si seguimos así no podemos arribar a un mejor país en donde se respeten los derechos humanos en donde podamos ser competidores a nivel internacional en donde podamos ser productivos si no hay la libertad sindical que debe de haber en los trabajadores y que los trabajadores decidan que el sindicato o que representantes quieren que lo represente. Bueno yo les formularía mis preguntas en raquete bueno entiendo que entonces la bandera central la bandera central para el próximo primero de mayo es ir en contra de la reforma laboral por lo que están señalando no ha habido un incremento de empleos los salarios siguen igual de bajos pero me llama la atención también dicen que los cambios en materia de transparencia han sido ignorados si me pudieran abundar un poquito al respecto si me pudieran decir con qué otras organizaciones quienes integran al frente auténtico del trabajo y con qué otras organizaciones van a sumar esfuerzos para el primero de mayo cuál sería la dinámica para ese día y la última cuestión sería más allá del primero de mayo qué van a hacer para echar abajo la reforma laboral o qué es lo que falta bueno primero como frente auténtico el trabajo nosotros ocupamos trabajadores de distintas ramas de la industria el hierro el acero el textil confección el transporte desinicios y como tal somos miembros de la unión nacional de trabajadores y ahí pues participamos con toda la unión nacional de trabajadores donde están los telefonistas los pilotos aviadores los universitarios en fin todos los que conforman la unión nacional de trabajadores con relación a la reforma sí hay una serie de reclamos que se hacen amparos que se han presentado cien miles de amparos que se han presentado y donde pues algunos todavía quedan pendientes o la mayoría queda pendiente de la solución porque se han ido desechando cuando hablamos de la transparencia efectivamente creo que nosotros como unión nacional de trabajadores estuvimos planteándonos en la reforma laboral que se incluyera un artículo de la transparencia sabemos que en este país el 90% de los contratos colectivos son contratos de protección patronal en donde los trabajadores no saben que tienen un sindicato y mucho menos que tienen un contrato colectivo se establecían a través de una cláusula que se estuvo planteando en donde toda empresa que se estableciera en nuestro país que cuando pretendiera algún sindicato afiliados para firmar un contrato colectivo que los trabajadores debieran ser consultados en este primer contrato esto evidentemente atenta contra el interés creado de todos estos sindicatos que lucran con los contratos colectivos donde el contrato colectivo en México se ha convertido en un gran negocio para muchos dirigentes entonces obviamente que no fue incluido dentro de la reforma laboral esa es una parte pero la otra parte donde planteamos o se planteó incluso en la propia ley que se establece que los contratos deben ser públicos que deben publicarse los estatutos los registros de los sindicatos eso al día de hoy sigue siendo letra solamente está en la letra de la ley pero en los estados se sigue conservando como secretos de estado como era antes de la reforma laboral entonces ahí hay una resistencia de las autoridades pero también de los intereses creados por los distintos sindicatos que han lucrado con los trabajadores en donde el tener acceso a los contratos a los estatutos pues es atentar contra su bienestar entonces esto lo planteamos y lo exigimos como un derecho de los trabajadores que los trabajadores tienen el derecho de tener acceso a conocer si tienen un contrato donde no fueron consultados cuando menos a ver qué contiene ese contrato y cómo poder hacer valer ese contrato en su centro de trabajo porque eso no hasta el día de hoy esto es letra malta en la propia ley creo que la la lucha nos preocupa mucho lo que viene pasando distintas expresiones tenemos que buscar las formas para para exigir que hacemos un llamado enérgico al gobierno a las autoridades laborales que hagan caso a los reclamos de los trabajadores porque no podemos aceptar que en un país se siga violentando la ley como se ha venido violentando hasta el día de hoy y luego hay sorpresa porque hay trabajadores que toman por la libre los centros de trabajo porque se expresan de una u otra manera porque no han sido atendidos sus reclamos y bueno esto es producto de que no hay hay oídos sordos a los derechos de los trabajadores o sea hay expresiones hay reclamos hay planteamientos de respeto a la huelga respecto a la libertad sindical respecto a la contratación colectiva sin embargo hasta el día de hoy eso nadie escucha eso no es posible que nuestro país sigamos teniendo muchas dificultades de los trabajadores para registrar un sindicato y cuando lo registran pues se lo cancelan porque no coquina el interés de la empresa donde pretendan aplicar o implementar ese registro sindical el convenio 98 que es un reclamo que nuestro país debiera firmar como una parte fundamental de la libertad sindical hasta ahora no ha sido fabricado por México hay infinidad de otros de otros convenios que no se han ratificado entonces en resumidas cuentas la reforma laboral fue solamente cumplir con el reclamo las exigencias del plan capital transnacional como ponerle bandeja de plata todos los derechos para que ellos sigan violentando el derecho de los trabajadores sin embargo se vendió con mucho entusiasmo la idea de que con eso se iban a generar mayores empleos se ha señalado por ejemplo hay enunciados que a la fecha no se cumplen por ejemplo cuando se habla de la incluso me han comentado algunas gentes que se incluyó en la ley y que bueno que se incluyó en la ley el que esté prohibido el acoso sexual ¿si? y eso como se resuelve o sea finalmente los patrones van a seguir o la de las entradas se va a seguir dando esta violación al derecho más elemental de las compañeras y de los compañeros porque hay un enunciado de que si está prohibido pero si la trabajadora quiere hacer valer ese derecho ¿qué tendrá que hacer? demandar a su patrón con la consecuencia de que inmediatamente será despedida bueno podrá ejercer su derecho por la vía que ella quiere pero pues no tendrá empleo y una base fundamental de cualquier individuo es tener acceso al empleo y el tener acceso hasta la vida dice usted que hay oídos sordos a los derechos de los trabajadores este clima que estamos viviendo actualmente con protestas sobre todo en la línea del sector educativo vemos lo que está pasando en Michoacán en Guerrero a todo este clima se podría sumar la clase trabajadora y convulsionarse más el país yo creo que es un es un problema no de los maestros solamente sino es un problema de la sociedad en su conjunto ha habido planteamientos ha habido reclamos de escuchar los planteamientos de los maestros sin embargo si se les ha escuchado pero hasta ahí queda el asunto no ha habido respuesta a sus peticiones y yo creo que ese es un problema serio en nuestro país o sea podemos plantear lo que queramos pero nadie no resuelve nada y así como están los maestros están miles de trabajadores en este país reclamando cuando menos tener lo mínimo en el empleo el acceso a la seguridad social por ejemplo es conocido y eso lo saben los empresarios lo saben las autoridades que en centros de trabajo en donde los trabajadores están instintos al seguro social con un salario menos por eso la reforma que está en la Cámara de Diputados donde se pretende homologar el salario que registran ante el seguro social con lo que declaran en Hacienda y por eso hay resistencia en este momento porque eso es lo común que miles de trabajadores en este país están registrados en el seguro social con una cantidad menor a lo que efectivamente gana insisto esta política de oídos sordos podría convulsionar más el país o sea podría dar pauta a nuevas expresiones es claro que esto va a convulsionar y va a traer serios problemas y por eso el llamado de que tiene que establecerse el diálogo franco abierto pero con la intención de resolver los asuntos de los trabajadores no podemos no puede seguir haciendo oídos sordos a esta política esta política de reclamo y de exigencia de los trabajadores yo creo que esto es algo que está sobre la mesa y que ojalá que se escuche realmente estos reclamos que se están haciendo de los trabajadores en las distintas ramas de la actividad de este país yo creo que o sea la cuestión de que si a fin de cuentas se empeora la situación nosotros consideramos que sí o sea si vemos por un lado el gobierno considera el gobierno considera que la situación es controlable y que se ha ido mejorando cada día lo cual lo que hablamos hace rato eso no es cierto porque en la vida cotidiana lo estamos o sea nosotros lo estamos participando y lo estamos viviendo concretamente por ejemplo los colgados serán la cuestión de los topes salariales no hay incremento de más arriba del 4.5% o del 3.9% que es el tope que a fin de cuentas ellos manejan eso tiene que ver con un incremento dependiendo del salario que tenga la mayoría de los trabajadores pero un incremento máximo de 2 o 3 máximo 3 pesos diarios cuando si vemos en la práctica el transporte solo por mencionar solo por mencionar un hecho sube lo que es en el distrito federal el que está un poco más controlado la situación sube un peso mínimo por transporte entonces si consideramos vamos a decir los salarios promedios que más o menos se dice que son arriba del mínimo pero tampoco es 3 veces 4 veces o 5 veces el salario mínimo aunque ellos así lo manejan pero estamos hablando quizá de salario medio de salario y medio mínimo en promedio que son alrededor de 100 120 pesos le aplicamos el 3.9% el 4.5% cuánto viene siendo el incremento diario por el otro lado viene la cuestión misma de no desaparecer el incremento a las gasolinas que indica que vamos a tener una estabilidad económica dentro de poco eso no es cierto cuando hubo un compromiso por parte del gobierno de la campaña en que eso iba a desaparecer pero en el estricto sentido no se considera que desaparece por el otro lado la cuestión neoliberal de la desaparición de las pensiones que tiene que ver con todos los derechos sociales que a fin de cuentas es algo que se viene manejando a nivel internacional y que México no está exento en ese sentido de que desaparezca lo que tiene que ver con la previsión social entonces cada día las pensiones aunque a fin de cuentas se considera que se les otorga a los trabajadores que ya tienen derecho pero en la práctica el calvario o el martirio que sufren para poder cobrarlas porque no tiene dinero el seguro si es para pagar así y cada día se va incrementando efectivamente las pensiones pero no hay capacidad para pagar el incremento al IVA el incremento al IVA va a tener como consecuencia y aplicado concretamente a medicina y alimentos va a tener como consecuencia un incremento la posibilidad es que puede ser que sea un incremento de un 21% o puede ser que sea un incremento de un 5% dependiendo de cómo se vaya a acordar pero ese es un incremento que no se va a poder recuperar porque si le estamos considerando que vamos a tener un incremento si es del 16 si es medicina si alimento nada más del 16 ¿cómo se llama? del 16 al 21% pues estamos hablando de un incremento de un 5% más en alimentos y en medicinas entonces nosotros no consideramos que la situación vaya mejorando por ese sentido y posiblemente ¿cuánto vamos a aguantar los trabajadores efectivamente para no buscar otro tipo de alternativa? ojalá y no se dé y el gobierno tenga la capacidad en este momento de decir pues la situación va por ahí ya le está llegando como dicen la lumbre a los aparejos y de alguna forma tenemos que revirar en ese sentido y darles un poco de oxígeno porque si no de lo contrario efectivamente ¿qué es lo que se vendrá? pues yo no sé decimos que con esto del trabajo mismo por horas que tiene que ver con la reforma yo vamos a decir yo llegaba a mi casa o un trabajador común y corriente llega a su casa y le va a decir pues ahora trabajé nada más dos horas traigo nada más 20 pesos o traigo nada más 30 pesos porque tampoco a la hora se va a pagar a una cantidad que alcance para poder sustituir lo que ganaba en determinado momento entonces el problema se complica demasiado y repito si puede haber una situación en ese sentido que se puede descontrolar a futuro ¿qué tenemos con la cuestión de la reforma salada? pues todavía queda la cuestión internacional de los amparos que ya se mencionaban hace rato también que están y que no se han resuelto pero todavía tenemos la opción de ir a las instancias internacionales y que ahí todavía haya una definición en el sentido que se tenga que ver hacia la cuestión de los derechos humanos porque a mí me cuentas repetimos la situación es que es una ley que casi nos considera como esclavos ya y que se remonta a más de 100 años cuando las posiciones en aquel tiempo eran así por otro lado también exigimos a través de la ratificación del convenio 98 que ya se mencionaba también también planteamos que para que la ley o la ley general del trabajo tenga una verdadera perspectiva de género también estamos exigiendo la ratificación de los convenios 156 que tienen que ver con responsabilidades familiares el 183 que tienen que ver con maternidad y el 189 con trabajadoras domésticas para ir caminando hacia una equidad que se requiere en un país en donde las mujeres son el 41.2% de la población económicamente activa y que siendo los que realizan la mayor parte del trabajo doméstico aportan un 21.9% del producto internacional bruto a nivel nacional entonces yo creo que la situación está así ¿qué planteamos para el 1 de mayo? estamos participando también como ya se mencionaba en la ONT con los contingentes de telefonistas de la Universidad Nacional Autónoma de México de otros muchos sindicatos que son parte de la Unión Nacional de Trabajadores y pues ahí es donde nosotros consideramos que todavía tenemos que seguir insistiendo en las instancias legales para poder resolver y hacerlo resolver nuestra situación y hacer un llamado al sistema de gobierno que no nos afriete tanto porque entonces la gente ya tratando de ser ahogada pues se defiende y entonces ahí es donde no prevemos cómo se pueda reaccionar porque alguien que no tiene para comer pues qué es lo que va a hacer nada más cuántas organizaciones en total se espera que participen en la marcha y si me comentan a qué horas va a ser toda la dinámica bueno en virtud de la concentración de este primero de mayo hay varios puntos de salida el Frente Sindical Mexicano sale la Diana Casadora la UNT saldremos por Avenida Juárez por la Alameda Central para hacer la concentración para avanzar y ahí están también los campesinos un continente importante de campesinos entonces creo que va a ser bastante nutrida esta manifestación del primero de mayo nosotros como UNT bueno estamos saliendo de estos puntos ya más de la Alameda Central y la UNT bien digo el Frente Sindical Mexicano viene un poco de más atrás pero sale a las 9 de la mañana nosotros partiremos estaremos listos para partir a las 10 de la mañana será de cuestión de que se desocupe el Fócalo porque hay un acto antes en el Fócalo de la ciudad y una vez desocupado empezaremos a avanzar nuestros continentes ¿cuántas organizaciones estaremos hablando a Prox? son más de 300 organizaciones que van a participar y solamente quería mencionar un punto que en estos en este primero de mayo y todos los años es un punto que crea mucho descontento en nuestro país que es el famoso reparto de utilidades en todos los centros de trabajo hay mil formas para evadir la responsabilidad de los patrones para pagar lo que corresponde con relación a la participación de los trabajadores en las utilidades desde que establecen en una misma empresa varias empresas para evadir la responsabilidad y una es la que tienen los trabajadores y las demás son las que tienen la ganancia y al trabajador siempre le si es que en el mejor de los casos hay información pues nunca aparecen con ganancia hay pérdida siempre entonces es muy delicado porque con todo lo que hemos señalado todavía los trabajadores tienen la esperanza de que en estos meses exista algo de utilidades para los trabajadores por producto de su trabajo y lo que establece la ley sin embargo la evasión es tremenda no hay utilidades en la gran mayoría de las empresas y bueno hay expresiones como la que se dio en Honda donde la gente indignada por esta burla pues se hace un par laboral reclamando lo que el derecho le corresponde y yo creo que los sindicatos hemos actuado responsablemente para no violentar las cosas más de lo que ya nos han violentado nuestros derechos porque hoy en estos días estamos corriendo por todos lados tratando de negociar con las empresas para ver que existan utilidades o que se den bonos o que se den cosas que se reconozca el esfuerzo de los trabajadores pero es muy complicado entonces hay mucha indignación de los trabajadores por esta situación y por todo lo que hemos señalado ¿Algún llamado en concreto para mí? Bueno por un lado es que las autoridades metan en cintura a las empresas y que las empresas cumplan con su responsabilidad en este sentido de respetar las leyes establecidas en México que se escuche lo que hemos venido planteando que son reclamos de miles de trabajadores que están molestos porque no se reconoce esos derechos más elementales de los trabajadores entonces yo creo que si el gobierno quiere realmente cambiar las cosas tendría que ir a una discusión a fondo para ver la cuestión de la aplicación de la ley y la reforma que hemos venido exigiendo tendría que atenderse estos reclamos estos planteamientos que se han venido haciendo de los electricistas de los mineros de los sobrecargos de aviación que ahora en lugar de respetar lo que tienen están planteando ir a la baja en sus percepciones con mil argumentos de carácter económico por la empresa pero esto es un problema de todos los días en todas las empresas las que sabemos están luchando los trabajadores pero las que no se sabe simplemente se cierran las fuentes de trabajo y se contratan nuevos trabajadores con las nuevas condiciones a criterio de las empresas ¿no tiene documentada ninguna cifra en materia de relación por reparto de utilidades? ¿cuál es? ¿no tiene documentada ninguna cifra alguna estadística? desgraciadamente no porque son miles y es muy difícil nosotros no tenemos acceso a la contabilidad de la empresa pero lo que sí sabemos es que hay una triangulación en cuanto a las utilidades ¿sí? aparados en que la ley les da ese derecho hay empresas que es una sola es una sola razón social y al interior aparecen tres, cuatro o cinco empresas diferentes que se trabajan mientras se hizo dinero de una bolsa para aumentársela a la otra y al final la bolsa que les tocaba está vacía así que no tiene sus utilidades y eso es muy común en México sin embargo poco se ha hecho y no hay intención de hacerlo porque favorece a los grandes civilizacionistas bueno, no sé Pati si quieres agregar a los Pati de la Comunidad Central del Plante Atlántico del Trabajo quieres agregar bueno, creo que ya se hizo el llamado al gobierno mexicano y al presidente actual respecto a la importancia de que se tome una nueva política laboral y sobre todo al gobierno necesito crear que hay una nueva política laboral la política ha sido de criminalización de cada protesta que han hecho los trabajadores el golpe de O ha sido una constante y bueno no solo eso sino que no solo es eso sino que la tendencia ha sido el detrimento de los derechos tenemos el caso del gobierno del Distrito Federal que ha sido una vergüenza absoluta el discurso de izquierda cuando la la consejería jurídica emite un lineamiento que prohíbe que dice que los trabajadores que reclamen derechos no van a poder ser contratados por el gobierno del Distrito Federal entonces diciendo ¿cómo va a exigir cómo va el gobierno del Distrito Federal? con un discurso de izquierda limitar a los trabajadores de exigir que se reclamen derechos eso no es una política laboral eso es un gran riesgo también hay un gran llamado a la Comisión de Derechos Humanos la Comisión Nacional a pesar de que ya tiene conocimiento de los temas laborales desde hace un año que tiene una visitaduría sigue sin hacer nada en materia laboral sigue sin decir nada al respecto sigue el mundo de trabajo sin nadie que se acerque a verificar qué está pasando la Comisión podría ser un observador un componedor un ayudante para que las leyes se cumplieran porque esa es la obligación que tiene verificar al respecto de los derechos fundamentales de los trabajadores de México pero no actúa no hace nada sigue estando desde arriba con sus discursos de derechos humanos sin ver el mundo del trabajo también hay que ver dónde está el poder judicial hemos acudido a magistrados a jueces a ministros donde el tema de los derechos fundamentales en el trabajo sigue siendo totalmente ignorados hemos escuchado ministros magistrados diciendo que el derecho interno es suficiente que el derecho internacional en materia laboral no existe o no sirve cuando lo único que tenemos es el convenio 87 el convenio 98 de que son derechos fundamentales el trabajo decente es lo que tenemos para defendernos y bueno los principios que hemos estado reclamando derechos humanos sobre el tema de progresividad respecto al tema de la reforma laboral cuando se emite la reforma laboral uno de los grandes reclamos que se hizo es tú no puedes emitir una ley que sea contraria a los pactos internacionales y recomendaciones internacionales que se han emitido a México de respeto a los derechos de los trabajadores un derecho es fundamental protegido en la estabilidad en el empleo y sin embargo ese principio lo rompieron sin estabilidad en el empleo es difícil que un trabajador se organice así que como caída de naipes como efecto dominó pues hasta el derecho de asociación se rompe eso se está reclamando el gobierno mexicano se está exigiendo que lo revise que sea congruente con su discurso y bueno es muy muy penoso como el gobierno mexicano o incluso el poder legislativo cada vez que habla de reformas pareciera que la idea es proteger a los patrones y pareciera que el gran poder económico es el único que cuenta aquí cuando los trabajadores con nuestro trabajo y con nuestro trabajo y aportación a la economía somos los que estamos manteniendo este país y se nos sigue golpeando se nos sigue cancelando seguridad social cada vez vemos que se reducen más las condiciones de las instituciones de seguridad social como son el INSEE y el INSEE por falta de presupuestos cada vez tenemos cada vez tenemos menos acceso a la educación se reducen los presupuestos a las instancias de educación pública que es a donde podemos acudirnos y las trabajadoras cada vez tenemos menos posibilidades de vivienda cuando el Infonavit ha ido trasladando sus cuentas a los sistemas privatizadores de las bancas para poder otorgar préstamos no podemos acceder a pensiones cuando las pensiones se han privatizado cada vez tenemos menos posibilidad como trabajadores de una vida digna eso va a generar consecuencias y si el gobierno mexicano el poder legislativo y el poder judicial no lo entienden vamos a llegar a condiciones mucho más graves de violencia social porque la violencia económica es más dura más riesgosa genera muchísimo más violencia que la propia violencia que estamos viendo cotidianamente en los periódicos la mentira la simulación y la doble moral no es la ruta gracias 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 patricia patricia juan también tiene la coordinación de la patria gracias gracias patricia 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 no nada más es este juan jose garcía jose 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 ok entonces me la continuación si muchas gracias 55 26 no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no 55 26 77 52 97 gracias